Haber sido líder sindical de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Marnat habría servido a Santiago García López para conseguir trabajo a varios de sus parientes. Al menos tres hermanos y una cuñada del actual dirigente del PRI en Guanajuato laboran en la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, órgano desconcentrado de la secretaría antes mencionada. Así lo demuestra una lista del mismo sindicato en la que se enumera a los trabajadores que recibieron incentivos en agosto pasado. El documento está coronado por el nombre del PRIista, quien próximamente será diputado local por la vía plurinominal y lleva como fecha el 13 de agosto de 2015. Del mismo modo, existe una serie de cheques que comprueban no solo que los familiares de García López colaboran en la comisión, sino también que los incentivos les fueron entregados. Se trata de Carlos María Concepción y María Lucila García López, tres hermanos del líder tricolor. También hubo lugar para su cuñada, Edith Sánchez Álvarez. Cada uno de ellos recibió 7.000 pesos como premio a la productividad. Los pagos fueron realizados por la dirección local de la CONAGUA en Guanajuato. Habitantes de la comunidad de Santiago de Cuenda, en el municipio de Juventino Rosas, conocen a la de Santiago García López como la familia que trabaja en la CONAGUA. Zona Franca realizó un sondeo en esa localidad y los vecinos confirmaron que los hermanos y la cuñada de la hora líder moral del sindicato de la SEMARNAT trabajan en la dirección local de la CONAGUA. Aunque los lugareños no quisieron dar información respecto a la actividad laboral que los García López realizaban anteriormente, sí coincidieron en que obtuvieron sus empleos actuales gracias a las influencias de Santiago. Además, señalaron que el dirigente pudo haber acomodado a más familiares en la institución federal. Cuando Santiago García López todavía encabezaba el sindicato de la SEMARNAT, llovieron las acusaciones en su contra. En 2012, trabajadores de la Secretaría lo acusaron de utilizar sus prestaciones económicas para hacer campaña cuando el tricolor buscaba convertirse en candidato por el Distrito 14 local. En aquel momento, los colaboradores de García López aseguraron que el faltante ascendía al millón de pesos. Además, sostuvieron la realización de compras poco transparentes. Los señalamientos por desvío de recursos persiguieron al PRIista y dos años después, cuando contendía por convertirse en dirigente de su partido en Guanajuato, se le acusó de utilizar 15 millones de pesos de los sindicalizados para financiar su campaña por el liderazgo estatal. En las últimas semanas, García López acumuló dos denuncias más. Estas fueron interpuestas por sus correligionarios ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato. Asimismo, se han alzado diversas voces PRIistas para exigir que el exlíder sindical salga de la dirigencia. No obstante, el PRIista ha advertido que permanecerá frente a su cargo. Con información de Luis García, Denise Hernández... ¡Gracias! ¡Gracias!